¡Ja, ja! ¡Yay! Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidil, rapidil Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cuquín, mi cuquín Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cuquín, mi cuquín Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Nos limpia parabrisas Salten swiss, swiss, swiss Swiss, swiss, swiss Swiss, swiss, swiss Nos limpia parabrisas Salten swiss, swiss, swiss Por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la ciudad Y los claxon del bus suena Pi 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 Trum, 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 el motor del bus abre Trum, trum, trum por la muda La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la muda Y en el bus llora vua, vua, vua Vua, vua, vua Vua, vua, vua Y en el bus llora vua, vua, vua Por la muda Cleo en el bus dice! ¡Shh, shh! Cleo en el bus dice! Por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Vamos a nadar Todos con cu, quin, quin, quin Que quiere aprender Es muy chiquitín 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 ¡Pileta! Vamos a la playa Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberga Que hay que disfrutar Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita Y lentes del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscis Y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Irrepresante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón Y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta Y creo todos juntos A la escuela No te vayas Por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos Y una profesora nueva Eva ¡Ja! Jajaja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El mando de las mentiras talará Ay cuquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Vuelan alto las ballenas Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve Del suelo crecen muñecos Del suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Vamos a contar mentiras Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Ey! ¡Gracias! 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 Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado maravilla miau 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 sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro y a Don Gato le ha ladrado maravilla miau 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 y a Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando y en un árbol ha chocado maravilla miau 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 y en un árbol ha chocado Bagujín para ayudarlo y en el suelo se ha estrellado maravilla miau 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 y en el suelo se ha estrellado y en el suelo se ha estrellado se ha roto en varios pedazos ahora conviene pegarlo maravilla miau 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 el gato ha resucitado el gato ha resucitado con razón dice la gente siete vidas tiene un gato maravilla miau 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 siete vidas tiene un gato alien me quitó mi galletita fantasma me quitó mi galletita quien yo si tu yo no y quien fue Cleo Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita quien yo si tu yo no y quien fue Maripi Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita quien yo si tu yo no y quien fue Pelucin eh tu eh tu viste mi galleta era mia para mi merienda eh tu viste mi galleta era mia para mi merienda era mia para mi merienda Tete me quitó mi galletita tete me quitó mi galletita quien yo si tu yo no y quien fue Tomate Tomate me quitó mi galletita tomate me quitó mi galletita quien yo si tu yo no y quien fue que llueva que llueva la virgen de la prueba Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da el tirol es maurita y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón, 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 pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, 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 pimpón Pimpón, 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 p No encontraba el corderito aunque lo intentó Entre nubes él buscó, rebuscó y solo había espaldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y cuqui nunca lo hallaba, como el cordero no estaba y no fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van, las nubes vienen y van y quietas no se están Y cuqui no quiere jugar, al corderito va a encontrar, y cuqui no quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, 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 finalmente el corderito alegre apareció Juguín, llave al corderito blanco y juguetón A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros, bichitos no dejar Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará Con el agua a enjuagar, ya puedes empezar No lo olvides nunca ya, como Cleo y Cukín Manos siempre limpias, para ser feliz A lavar las manos, con Cleo y Cukín Con el agua y el jabón, lavar un poquitín A lavar las manos, con Cleo y Cukín Con el agua y el jabón, lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Pero Cukín, no les pinte Que si no, ¿cómo nos van a ver? Vamos, que está a punto de salir Pues con nosotros Sí, venga Las ruedas del bus, giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus, giran y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Yo en el bus ya channel Por toda la ciudad Los niños del bus, suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus Suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad La hormiga marcha de una en una, hurra, hurra La hormiga marcha de una en una, hurra, hurra La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colitas se da un tapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón y peluchín se da un tapuzón Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan con gran decisión y Cleo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan con mucho tesón y peluchín se va volando Y aunque muchas gotas caen y la fruta van a comer La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Y hace muuuu! Soy la reina de los bares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡El que me encuentre será mi rey! Soy la reina de los bares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Rey que me encuentre será mi rey! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos patitas de atrás! La señora cucaracha Va de prisa y se tropiega Se golpeó la cabeza Cucaracha, cucaracha Cucaracha, mamarracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta? ¡Las dos patitas de atrás! ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Perdió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos rueditas de atrás! ¡Las dos patitas de atrás! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene? ¡Las dos rueditas de atrás! ¡Las dos patitas de atrás! ¡Las dos patitas de atrás! ¡Las dos patitas de atrás! Empiezan por A, B, 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 y las bichis por la letra B, C, 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 los coches tienen C, D, 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 dinosaurio a comer. La primera letra de elefante, C, y la F de flor, huele muy bien. La primera letra de gorilé, G, y grita fuerte el H, hola, 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 hola. I, 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 los insectos se empiezan por I, J, 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 I, mi jarra por J, K, 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 mi oa la tumbada está. L, 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 ay, limonada, qué bien. La primera letra de monstruo es M, y la N de nariz, puedes mover la ñ de araña, puede picar o de océano, con hola, 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 hola. P, 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 qué diver la piscina es, q, 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 q monta en su cual. R, R, por la radio a tope, S, S, serpientes hay que coger. La primera letra de tomate es T, un unicornio, sal de harín y verduras y casas hay que comer. V, W, D, waki, waki, toki, hallarás una X en silófono, I, 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 piega de mi yo-yo, la primera letra de C, O, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Me llamo cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor Me llamo Triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo Triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más libre y el más correcto Soy muy agudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo ¿Hola? ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Ya ganaron, también el anillo Está muy claro Yo soy un círculo Ah, no, 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 porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo Juntos bailamos Soy un cuadrado Y yo un triángulo Yo soy el círculo Yo soy el círculo Juntos bailamos Juntos bailamos ¡Arriba! Juntos bailamos Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' mi patilla. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, banda, 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 banda. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para mi patria, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Un, dos, tres, cuatro. Bamba, banda. 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 Itzi Bitsi araña tenía mucha sed, entonces vino el agua y se la llevó. Luego apareció y a Itzi-Bitzi ayudó, Itzi-Bitzi araña sin miedo aprendió. Itzi-Bitzi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo el agua se cayó. Vino Pelusina y a Itzi-Bitzi rescató, Itzi-Bitzi aprendió y de nuevo lo intentó. Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi-Bitzi tropezó y Kuki la rescató, Sí, 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 un abrazo le dio, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña por ti lo logró. Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó. Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó, Itzi-Bitzi araña de nuevo lo intentó. Ha llegado ya la hora de dormir Mientras tenamos veremos dibujos Con las aventuras de Cleo y Jukim Nos enseñarán y nos harán reír Ver las buenas noches, vamos a dormir Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes, abarles Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir Hicoridicoridoc, nadie subió al reloj El reloj marcó, nadie salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Pelusín subió al reloj El reloj marcó, el cangrejo salió Hicoridicoridoc 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 Cúquín subió al reloj El reloj marcó, la ballena salió Hicoridicoridoc Hicoridoc El reloj marcó, el reloj marcó, el reloj marcó, la ballena salió Creodedo Creodedo, creodedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Creodedo, creodedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano, dedo, mano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿qué tal te va? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¿En el cielo o en el mar? Un diamante, ¿de verdad? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En la granja de mi tío Una vaca hace mu Con mu aquí, con mu allá En todos lados, mu, mu En la granja de mi tío I-A-I-A-O En la granja de mi tío I-A-I-A-O Unos gatos hace miau I-A-I-A-O Con mu aquí, con mu allá Mi aquí, mi allá En todos lados, mi, mi En la granja de mi tío I-A-I-A-O En la granja de mi tío I-A-I-A-O Unos gatos hacen cuac I-A-I-A-O Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados, cuac, cuac En la granja de mi tío I-A-I-A-O En la granja de mi tío I-A-I-A-O Unos gatos hacen cuac I-A-I-A-O Con mu aquí, con mu aquí, cuac allá Cuac aquí, cuac allá En todos lados, cuac, cuac En la granja de mi tío I-A-I-A-O El coche rito, l'eré Me dijo anote, l'eré Que si quería, l'eré Montar en coche, l'eré Y yo le dije, l'eré Con brazo, l'eré No quiero coche, l'eré Que me mareo, l'eré Niña bonita, l'eré Si te mareas, l'eré Irás solita, l'eré Hasta tu aldea, l'eré El nombre de cupí Que seis letras tiene La C La U La Q La U La I La N El coche rito, l'eré El coche rito, l'eré Me dijo anote, l'eré Que si quería, l'eré Montar en coche, l'eré Y yo le dije, l'eré Con granza, l'eré, l'eré Chuchurú 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 Tómate Al jugar Lo fue a visitar Todos temen mucho Que lo vaya a tirar La idea de Pelusín Atraerle su fin Y al castillo salvar Ding dong Bell Qué lindo castillo Ding dong Bell No ha sido sencillo Cleo y sus galletas Comencerán al pilla Para conducirle Lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Ding dong Bell Qué lindo castillo Ding dong Bell No ha sido sencillo El castillo Tomate Lo ve Y corre Hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y Tomate también Debajo un botón Ton 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 Del señor Martín Tin 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 Habría un ratón Ton ton Hay que chiquitin Tin tin Hay que chiquitin Tin tin En aquel ratón Ton ton Encontró Martín Tin tin Debajo un botón Ton 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 El gran jugueton Ton 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 El señor Martín Tin 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 Que va a bailar Ton 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 En un calcetín Tin tin En un calcetín Tin 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 Estaba ya Ton 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 Encontró Martín Tin 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 Debajo un botón Ton 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 Encontró Martín Ton 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 ton, Ton 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 ton, 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 Ton yitt título Jonathan shsshh… ¡Es el cumpleaños de alguien muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Oh, oh, oh! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! Pasa, pásalo, muy feliz con Cleo y Cookie. Cinco monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Tres monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Llamamos al doctor y nos contestó. ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó. Un monito saltando en la cama, uno se cayó. Un monito saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó.